buenos días un saludito especial a todos mis seguidores allá en mi canal de youtube señores hoy quiero hablar de un tema muy interesante cómo se escribe cómo se pronuncia y lo que significa ese es un tema muy anticuado porque lo hace pensar a usted de cómo se escribe de cómo se pronuncia y lo que significa no usted tiene que aprender el idioma inglés como se aprendió el idioma español los idioma natal qué significa eso usted ve la figura por ejemplo usted ve esta figura y dice watch 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 is a watch is a watch is a watch me imagino que usted entendió is a watch no tiene que escribir el significado lo que tiene usted es que escuchar escuchar y repetir y asociar lo que usted está viendo con el objeto así usted va a aprender de una forma directa y no va a tener que pensar en español usted tiene que aprender las frases y aprender el idioma directamente como suena asociándolo con los sujetos por ejemplo si yo digo ahora en inglés book 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 table 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 pencil pencil is a pencil is a table is a book is a car is a car is a baby is a baby no hay que traducir usted mira esas imágenes le escucha 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 bien hasta que usted lo domina y así usted va a aprender el idioma inglés entonces esa forma vigua de cómo se escribe como se pronuncia y lo que significa está muy atrasada suscríbete a mirest a